¡Los Rueda! Hoy presentamos Que te pares, no que te apures Paso, 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 paso Ay, no pasé Mamá, ¿por qué aceleraste? El semáforo estaba en amarillo Precisamente para que no me agarre el rojo, pues hijo Ay, mamá Verde significa avance Rojo significa pare Y amarillo significa... ¡Acelere para que no te agarre el rojo! No, significa Descienda a la velocidad para parar Ay, está bien, mijito ¡Qué genio! Mamá, el semáforo es cosa seria Debes respetarlo Porque ayuda a los carros Y también a los peatones a cruzar Y para los que no ven También hay señales sonoras Ay, qué bueno, mijito Bueno, ya aprendí la lección No creo ¿Por qué le dices eso? Está en verde desde hace rato Y no cruzas ¡Uy, Dios mío! ¡No suelta!